Bueno, vaya escándalo tenemos en Europa, vaya jaleo porque Bitcoin y Ethereum no estarán respaldados por la regulación MICA. La regulación MICA la cual va a afectar al uso y al comercio de criptomonedas en Europa ya que entra en juego en nada en 48 horas a partir del día 1 de julio. Ya empieza a aplicar para las monedas estables y para el 31 de diciembre de este año empezaría a afectar al resto de la industria, a las criptomonedas, a la blockchain y a todo el conjunto de los activos digitales. Antes de comenzar con este nuevo vídeo tenemos un nuevo evento dentro de CoinEx en el cual podéis ganar 1800 dólares en premios. Todo esto gracias al volumen de trading con el token CAD, así que tenéis todas las instrucciones, todos los detalles del evento abajo en la descripción de este vídeo. Pero aparte de este premio de 1800 dólares que podréis ganar, aquí tenemos el ranking, tenemos todo preparado para ganar esos premios. Aquí veis el volumen de trading. Aparte de este evento también tenemos 100 dólares que estás regalando gracias al canal. Por registrarte con el link que te voy a estar dejando abajo en la descripción de este vídeo, conseguirás premios de 100 dólares y además participa en este evento porque podrás ganar 1800 dólares en premios. Termina el evento en prácticamente 3 días, bueno un poco menos de 3 días. Así que chicos probad este intercambio porque además cuenta con el token ISO 20022XDC que no todos los intercambios cuentan con ello. Ahora bien, fijaros en lo siguiente, esto es interesante, esto es salseo puro y duro para Bitcoin y Ethereum. Bitcoin y Ethereum no estarán cubiertos por las regulaciones micas ya que no cumplen con los estándares de tokens de dinero electrónico, activos referenciados o tokens de utilidad. Tokens de utilidad, por eso siempre estamos hablando de la importancia de invertir en proyectos que tengan una utilidad, que vengan a resolver un problema, un problema real, en este caso Bitcoin y Ethereum, pues carecen de ello. Y aquí no lo digo yo, lo dice la Unión Europea con la regulación MICA. Aquí lo veis, Bitcoin y Ethereum no van a ser respaldados por la regulación MICA, por lo tanto, prácticamente no van a estar cumpliendo con la regulación. Aunque, bueno, aquí quedarán dudas para saber al final qué es lo que va a hacer Europa con Bitcoin y Ethereum. Que desde luego Europa, por lo visto, no quiere Bitcoin, ¿vale? Bitcoin en varios documentos ya ha referenciado a Bitcoin como un criptoactivo no sostenible. Entonces, con esta nueva información que tenemos en pantalla, en el cual, pues, se descarta a Bitcoin y a Ethereum, ¿vale? Que vayan a ir respaldados, que van a ir cubiertos por la regulación MICA, creo que nos lo están dejando un poco más claro que Bitcoin no es el elegido. Por lo menos, lo sabemos ya de antes, porque Bitcoin para realizar transacciones no es factible porque tiene unos costes muy elevados. Pero fijaros en lo siguiente, sin embargo, Ripple, entre otras instituciones, sí que están cubiertos por la regulación MICA, ¿vale? Porque XRP y Ripple, pues, tenemos utilidad, ¿vale? Mientras que resto del mercado, no todo el mercado, porque hay otros tokens como XLM, HBAR, también tendríamos XDC, tenemos también a Quantum, Algorand. Tenemos otros proyectos que también son útiles, por lo tanto, no engloba todo el mercado, pero la verdad es que tokens totalmente especulativos no van a estar cumpliendo, no van a ser cubiertos por la regulación MICA. Y como decíamos, el día 30 de junio, ¿vale? Ya comienza la regulación MICA, pero para las monedas estables, no para todo el mercado. Para finales de este año ya es cuando vamos a empezar a tener la regulación para todo el mercado de criptomonedas. Así que esto es importante. Bitcoin y Ethereum, por lo visto, tienen la espalda de Europa para la regulación. Sin embargo, Ripple y XRP tienen ese visto bueno. Tenemos esa luz verde para ser tokens regulados mediante la legislación MICA, ya que tenemos utilidad, somos token utilidad. Fijaros en lo siguiente, dice, acción requerida por Vistamp, ¿vale? Vistamp va a quitar a Tether dólar, ¿vale? Dice, Vistamp K y Tether la euro stable coin en el deurte en medio de nuevas regulaciones MICA, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a ver seguramente, bueno, aquí fijaros que ha listado a Tether dólar, o en este caso al Tether euro, ¿vale? Ha sido el primero que había listado al Tether euro, pero que en este caso lo tendrá que quitar, porque no cumple con la legislación MICA. ¿De acuerdo? No cumple con la legislación MICA, por lo tanto, veremos cómo se va a eliminar Tether dólar de los intercambios europeos y el Tether euro también, ¿de acuerdo? Así que esto es importante, porque a partir del día 30, a partir de mañana, podrá haber una venta masiva, quizás en las próximas horas una venta masiva, de Tether dólar o Tether euro hacia el dólar coin o otras stable coins, las cuales sí que estén respaldadas por la regulación MICA. Y más cositas, aquí tenemos a Ripple y a XRP, al unirse a LISDA, a ese mercado de derivados, estamos codo con hombro con los titanes financieros, y tenemos acceso directo al mercado de derivados de 1,2 mil millones de dólares. Esta es la cantidad de capital en la cual tenemos ahora mismo, tenemos ese acceso directo, ya que nos hemos unido a LISDA, ¿vale? Nos hemos unido a ese mercado de derivados, así que siempre estamos recalcando la importancia de XRP y Ripple, ¿vale? Para el mundo financiero, porque hay varias actividades las cuales van a aumentar la utilidad del token. Lo van a aumentar mediante el mercado de derivados, mediante la tokenización, mediante las stable coins, mediante los pagos transfronterizos, bueno, una serie de actividades que estamos realizando y que podemos realizar, lo cual, pues, va a aumentar más el valor del token porque aumentamos la utilidad. Así que nada, chicos, espero hasta el vídeo os ha gustado, dejaros solo like y hasta el próximo vídeo, chicos.